Volvemos al Instituto Privado San José, dependiente del Arzobispado. En el Instituto San José, en la carrera de Psicología Social, vuelve otra vez a ofrecer un taller de formación que va dirigido para alumnos, docentes, todos los que estén involucrados en la carrera de Psicología Social y público en general que le interese la especialización en coaching. ¿Cómo se llama el taller? El taller se llama Formación en Facilitadores para el Desarrollo Personal y Grupal. Detrás está, digamos, la formación en coaching. El disertante es un licenciado que viene de la UBA, Juan José Ferraros, es un especialista en coaching. Ya vino el año pasado, estos talleres de formación son una secuencia de talleres. Él comenzó uno el año pasado, son talleres cerrados en sí mismos, pero se pueden hacer el módulo completo que lleva cuatro talleres. Y va de, o sea, en este, el enfoque que va a ser ahora en el taller que viene ahora es pura y exclusivamente en formación para el coaching. Se utiliza muchísimo, sobre todo a nivel empresarial, aparece mucho. Y de a poco va bajando, digamos, a las otras instituciones. El valor de cada taller es de 200 pesos. Para los que se inscriban antes del fin de agosto, el costo es de 150 pesos.